La verdad que nosotros habíamos programado el mes del niño y cada semana estábamos haciendo una actividad. También recibimos a Tataverá, también recibimos a muchas donaciones de muchas empresas y hoy la alegría de este programa que está auspiciado por el Ipliq y que le tocó a nuestros barrios. Bueno, hoy hay mucha diversión, mucha música, los chicos tienen un rato de diversión asegurada. ¿Cómo se vive? Felices porque ya se están preparando desde hace unos días, nos han pintado un mural. Entonces la alegría es desde hace tres días antes del evento. Así que hoy, felices. ¿Cuántos chicos concurren a esta escuela en la actualidad? ¿Cuál es la población educacional? Tenemos en el turno mañana una población de 350, a la tarde 370 y el aula satélite llegando a los 200. Y también turno noche, un aula satélite para adultos, terminación séptimo, taller de zumba, taller de karate. Ahora comenzamos con peluquería y ahora tenemos un gran sueño, taller de carpintería, herrería y algo más. Bueno, para seguir proyectando, para seguir trabajando. De hecho, su escuela trabaja muy bien en esto de lo que es y tiene que ver con la contención social. Hoy, justamente con este programa, Barrio Felices, Guruses Felices, llegado de la mano del Ipliq. Sí, no solamente los niños, sino la familia. Nosotros apuntamos a la familia. También las mamás están felices con este programa, así que nosotros apuntamos a la familia feliz. Llegando, bueno, con Guruses Felices, con Barrio Felices, que en realidad es el programa. Guruses es parte de este proyecto y Barrio Felices es un programa que es creación del ingeniero Eduardo Valero Torres, presidente del Ipliq, que se trabajó mucho tiempo en un proyecto que se pueda incluir a un montón de gente y que puedan solucionarle muchas cosas a los vecinos. En este caso traemos un programa que es muy ambicioso desde lo social, porque lo que se trata es de, bueno, brindarle asistencia también a los grandes, diversión para los chicos, trabajar con distintos sectores y, por supuesto, con el apoyo del gobierno de la provincia, la vicegobernación también con sus, digamos, programas de políticas sociales que participan de este evento y, por supuesto, recorriendo toda la provincia y los barrios sobre todo. ¿El recorrido de la provincia se hace durante todo el año o solo en fechas específicas? No, se programa, este barrio, este, digamos, este programa es nuevo, de, tiene, estamos por el segundo mes, pero el proyecto consiste en hacer un barrio de la ciudad de Posadas y un barrio de la ciudad de, de alguna ciudad del interior. Hoy tocó Iguazú, la semana pasada estuvimos en Posadas, la anterior estuvimos en El Dorado, hemos estado también en, este, Puerto Rico, Apóstoles, Oberá, ciudades y, bueno, y tratar de ir a las escuelas, digamos, donde más se puedan, digamos, interiorizar de un montón de cosas que se les pueden ofrecer. ¿Con qué van a deleitar a los chicos? ¿Con qué los van a sorprender? ¿Con qué van a compartir este día de hoy? Bueno, mirá, el día de hoy van a haber muchas cosas, como tiene acostumbrado Barrio Feliz, que, mirá, nosotros venimos con un montón de cosas y muchas sorpresas que son las que nosotros queremos brindarle a todos, que son los sorteos, juegos para los chicos, este, muchos premios, concursos de baile, va a haber concursos de canto, este, vamos a cantar con la gente también, y bueno, y por supuesto, pues el cierre con Jorgito Ratosky, que nos acompaña a todos los eventos, y la idea es terminar con un baile popular, que bueno, que siempre que lo venimos haciendo, termina así, así que nos pone muy contentos que la gente se enganche y nos trate realmente bien con esta propuesta.